Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marianela y bueno, les voy a contar un poquito cómo es que empecé este canal. Hola a todos. ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a hacer un especial con mi hija porque hoy vamos a inaugurar el especial de comida para chicos, comida saludable para chicos. Así que en el día de hoy... Hoy les voy a enseñar a hacer tres snacks. Gracias. ¡Ven a entrar! ¡No miras! ¡Él es mi petizo! ¡Este es mi petizo! ¡Este es mi petizo! ¡Este es mi petizo! ¡Buen petito de mamá! ¡Buen petito de mamá! ¡Buen petito! ¡Buen petito! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video